¡Suscríbete al canal! Ese bono ya nosotros lo solicitamos, acuérdate que el alcalde del Día Nacional del Policía, en su merester y como jefe inmediato de la policía, nos dio un bono de 10.000 bolívares, nosotros lo solicitamos mediante crédito adicional, que el cual fue aprobado el martes de la semana pasada, y estamos en los trámites. Acuérdate que no es de un día para otro tome esta plata, sino que hay que cumplir con reglamento y ya eso fue aprobado. Estamos a la espera nada más que la tesorería nos transfiere esa plata para nosotros ser cancelados. Los funcionarios saben cómo son los trámites cuando tú solicitas un bono o un cobro de sueldo o cualquier trámite, cuando lo solicita por trámite en crédito adicional. O sea, eso tarda la aprobación de la alcaldía, la aprobación de la Cámara Municipal, que salga la gaceta que sale del decreto de la Cámara de la Sesión. Una vez que salga ese decreto, es trasladado o llevado a la tesorería para que transfieran el dinero, ¿me entiendes? A nuestras cuentas. Después viene la parte administrativa, que es lo que es montar una nómina para que se lo pueda hacer efectivo cada trámite a los policías municipales. Pero ya eso fue aprobado ya, solo estamos a la espera de que nos transfieran el dinero para nosotros como cuerpo de policía, transferírselo a cada uno de los policías municipales. ¿Usted considera que el tema salarial y quizás los ingresos del policía son los que realmente corresponden? ¿Y si esto afecta el rendimiento de los funcionarios o la disposición de hacer bien su trabajo? Mira, el tema acelerado de los policías, antes del 2009 que existía una ley, siempre eran por el presupuesto. De acuerdo al presupuesto que maneja alcaldías, que maneja gobernaciones, e inclusive ahorita que existe la Policía Nacional a nivel nacional. Una vez que sale la ley del policía, ya te habla de tabuladores, según escalas o según niveles, pero también te habla de acuerdo al presupuesto que tengan las alcaldías. ¿Me entiendes? Nosotros, como Policía Municipal de Iribarren, desde que asumimos esta gestión, conjuntamente con el apoyo incondicional del alcalde de Flor Ramos, en mayo nos aprobó el nivel 2, como lo establece la Policía Nacional. Por ahorita para septiembre nos aprobó el nivel 5, como lo establece el nivel 5 de la Policía Nacional. ¿Verdad? Ya con mira para el primero de enero del año que viene, según el presupuesto del 2017, vamos con el nivel 7, sueldo base. El nivel 5, el nivel 2, era en ese entonces, antes de que aumentaran el sueldo mínimo, de 15 mil olívares, para oficial bachiller. ¿Verdad? Y así sucesivamente, de acuerdo a su grado de instrucción, de acuerdo a su antigüedad y su profesionalización. El nivel 5, que vamos a empezar a percibir en el mes de septiembre o los primeros de octubre, ¿verdad? Va a estar el oficial bachiller en 23 mil 500 bolívares. Para el sueldo base, para la propuesta ya aprobada por el ciudadano alcalde para el año que viene, para el primero de año que viene, es el nivel 7. El nivel 7 para el oficial bachiller es de 28 mil 500 y algo, ¿me entiendes? O sea, es muy de acuerdo al salario que tengamos todos los policías a nivel nacional. Este es un tema bastante polémico, porque de acuerdo al presupuesto que tengan las alcaldías y las gobernaciones, de acuerdo a los tabuladores que podamos... Yo como policía deberíamos ganar el mil por mil, de acuerdo a los porcentajes. Nosotros los policías, los maestros, los que les corresponde ganar, ¿verdad? Pero de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que existe. Ahorita tú haces un tabulador, se mueve cada rato. Hubo un aumento en marzo, hubo un aumento en mayo, hubo un aumento ahorita en agosto ya y posiblemente tendremos otro en noviembre, que nos hace mover todas nuestras proyecciones, todos nuestros abuladores. Por acá siguen llegando mensajes de texto. La policía municipal gana más martillando que con el sueldo. ¿Ustedes qué dicen de este tipo de señalamientos? Esos son señalamientos que nunca se va a... Siempre nosotros como policías siempre vamos a recibir ese tipo de señalamiento. ¿Por qué? Porque te aseguro que cualquier ciudadano que transite en las vías públicas, si él anda completamente al día con una documentación tanto de él como del vehículo, o no anda cometiendo faltas, o cometiendo infracciones, o transgrediendo las leyes, nunca va a ser objeto de que un policía municipal, o estadal, o nacional, influya en una división policial. Los mismos ciudadanos, la mayoría son compartícipes cuando no portan un seguro de responsabilidad civil, o un certificado médico vigente, o una licencia de conducir, o estamos cometiendo alguna falta. Porque si no cometiésemos ninguna falta, te aseguro que nunca van a ser abordados por una comisión policial. ¿Me entiendes? Porque tú vienes, cuando tú le dices a cualquier ciudadano, mire ciudadano, usted no posee licencia, va a ser sancionado con 10 unidades tributarias. Entonces viene él y le dice, ¿cómo podemos nosotros resolver eso? O sea, ya es como partícipe de que el funcionado policial esté en curso en una deviación policial. Por acá señalan, o dice una persona, un saludo Héctor, me gustaría saber si ustedes abrirán curso para nuevos aspirantes manotas. No, todavía no, ahorita estamos trabajando, son con ingresos extraordinarios, como lo estipula la ley, son funcionarios de otros cuerpos de seguridad que quieran pertenecer a la fila de la policía municipal, ¿me entiendes? Porque ahorita los recursos para abrir nuevos cursos están bastante costosos de acuerdo a la situación económica que vive el país. Porque dicen, buenas tardes amigos, ¿quién se encarga de los autobuses? Pues le recordamos que el número del 0412 679 4921 es solo para la mensajería de texto. Vamos a hablar ahora de la dotación y los equipos de trabajo que ustedes actualmente cuentan en la policía municipal, pero esto lo vamos a abordar luego de la pausa. Sus mensajes a través del 0412 679 4921. Ya regresamos con más de Diálogo Abierto. Diálogo Abierto ¡Gracias!